¡Hey! ¿Cómo te baila? Estoy aquí en el Autodogo. El Autodogo es un negocio que hace algunos años inicié. Como podrán ver, aquí se encuentra el Logon. El Logo es justamente uno de los gorditos que nosotros amamos, que es un Bulldog inglés. Este Bulldog inglés fue en representación de Ali. Ali pues ya no está con nosotros, que próximamente seguramente les haré un video sobre Ali, que fue lo que pasó. Pero bueno, eso será para otro capítulo. Y en este momento solamente quiero contarles un poquito la historia del Bulldog inglés, ya que es un tema que es necesario saber para saber de dónde vienen nuestros gorditos. ¿Por qué tienen esta cara? ¿Por qué tienen este cuerpo? ¿Por qué son brachicéfalos? ¿Por qué tienen la cara chata? Y seguramente con este video podemos encontrar algunas respuestas a tantas preguntas que nos hemos hecho. Así que, ¡acompáñame! Bueno, pues vamos a empezar un poquito, ya que es necesario saber de dónde vienen nuestros Bulldogs inglés. Aunque siempre se ha conocido simplemente como Bulldog, es conveniente nombrarlo con su apellido, Bulldog inglés. Esto es para poderlo diferenciar del Bulldog francés, ya que en la actualidad el Bulldog francés también tiene una gran popularidad y se ha convertido en uno de los perros de moda. Nadie sabe con exactitud cuándo se introdujeron por primera vez esos perros en territorio británico. Se sospecha que pudieron ser los romanos hace miles de años, pero cabe la posibilidad de que ya vivieran allí desde antes. Se tiene conocimiento de su presencia en tierras inglesas desde el siglo XII. Esta raza se clasificó por primera vez en la década de 1630. En 1875 se depositó en esta raza la ilustre mención de icono de la nación británica. Además, es una de las razas autóctonas más antiguas. Bueno, solamente falta que en Inglaterra lo nombren un lord. Sería impresionante, ¿no? No duden que en algún momento de la vida esto pueda pasar. Actualmente, el Bulldog inglés es uno de los símbolos de este país. Su origen del Bulldog inglés está en el antiguo perro africano denominado Perro de Toros Maltes. Es una raza importada en Inglaterra que cruzada con Antibus Mastines dio origen al antiguo Bulldog inglés. El Bulldog de antaño es más ligero y similar al Boxer. Nada que ver con el Bulldog actual. Fue usado en la creación de otras razas como el Bull Mastiff, Boxer, Bull Terry y algunos abuesos como el Beagle de tipo antiguo. Era un animal puramente deportivo. Lo que te voy a decir a continuación seguramente te va a dejar impresionado. La función principal que desempeñaron era la de participar en salvajes deportes en los que se batían uno o más perros con diferentes animales. Uno de los juegos más populares fue la pelea con toros. El fin del juego era soltar a un toro en el ruedo. Comenta o data la historia que le ponían pimienta en la nariz para que salieran más enojados los toros. Y ya enojado el toro, lo soltaban. Los perros trataban de inmovilizarlo lanzándose al hocico. Y así hacer que este evento fuera un espectáculo para todo el público. Chironía, ¿no? Desde ese tiempo ya existía este tipo de cuestiones. Los perros destinados a este fin eran incitados desde cachorros a morder todo lo que pasaba por delante de ellos. Y ya había una selección de ejemplares en donde solo se reproducían los más robustos, valientes y agresivos. Así se consiguió una verdadera máquina de guerra de cuatro patas. Afortunadamente, en 1835 esta práctica fue prohibida en Reino Unido. Pero al terminar esta práctica, los antiguos Bulldog dejaron de reproducirse al punto de llegar casi a la extinción. Debido a que eran perros de carácter fuerte y habían sido entrenados para peleas, fueron modificados con cruces con otras razas como el Pug, raza de la cual el Bulldog heredó su achatado hocico, así como su regordeta musculatura. El origen del nombre Bulldog se debe al hecho de ser un perro de carniceros. Es decir, aparte de la pelea con otros animales, como ya lo vimos, también era hacer correr a los toros, por creerse que así su carne era más suave. Aunque es probable que sea una deformación del nombre Bandog, que significa perro aguerrido, a Bulldog. Los Bulldogs antiguos eran perros de aspecto variado, a veces perros de hocico alargado y de todos los colores. Entre todo este tiempo, han ido modificando hasta tener un perro de adorables arrugas orientado a la competición en exposiciones de belleza. Es un perro inteligente, limpio y muy manso. Es un excelente animal de compañía. Así como lo pudimos ver en toda esta historia, el Bulldog inglés ha tenido diferentes cambios, como lo pudiste ver a través de este video y en las imágenes que te puse, el Bulldog era un perro muy atlético. Se tuvo que hacer diferentes cruces para que esta raza no se extinguiera. Ahora me pongo a pensar esto. Durante todos estos años, el Bulldog ha tenido diferentes cambios. Actualmente, la FSI, que es la Federación Cándor Fila Internacional, solamente registra un estándar. Es el estándar racial. Yo espero, y he platicado con algunos de mis colegas, que en alguno de estos años, el Bulldog inglés exótico que actualmente conocemos, también va a ser registrado por la FSI, ya que es normal que haya sufrido tanto cambio. Yo, sinceramente, estoy a favor de la crianza responsable, pero yo creo que en algún momento el Bulldog inglés exótico lo va a registrar la Federación Cándor Fila Internacional. Esperemos que en algunos años esto pueda hacerse realidad para que nuestros gorditos ya no tengan que registrarse solamente en algunas asociaciones como es AKC, AECC, ABKC, ya que acá en México actualmente no podemos registrar. Este es mi punto de vista y si tú estás de acuerdo con esto, ojalá que le puedas dar un like, compartir y suscribirte. Espero que te haya gustado este tipo de contenido. Déjame un comentario acá abajito y dime cuál es tu postura. ¿Tú estás de acuerdo con el Bulldog inglés exótico o te gustaría que solamente fueran Bulldog inglés tradicional? Te leo. Nos vemos en la próxima. Vámonos. Si algún día vienes de aquí a Toluca, acá te espero. En Autododo Toluca. Tranquil. Haha. Gracias.